Aquí estamos, lunes 9 de febrero del 2015 y son las 10 y 12 minutos de la mañana. Guarama, haciendo la operación Lupa con el equipo de Primero Justicia Huarico. Exactamente al fondo van a ver lo que es, o lo que en algún momento fue una planta procesadora de pasta. El trabajo que estamos haciendo en la operación Lupa es desvirtuar el discurso de la guerra económica. Estamos demostrándole a Venezuela que la guerra económica la tiene, porque a todos los pueblos son las 10 de la mañana del lunes 9 de febrero. Esta planta está completamente abandonada. Si giramos un poco hacia allá van a ver los galpones de agropatria. Los galpones de agropatria, como lo demostraremos ahorita, se encuentran completamente abandonados. Vamos a seguir en este trabajo recorriendo cada una de las 1.500 empresas que se encuentran expropiadas por el gobierno.